No, 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 no. Es que no puede ser si Altagracia es mi madre. ¿Cómo puedo meterme a la cárcel y hacerme tanto daño, Regina? Es que... Mónica, ¿viniste a visitarme? Isabela. Seguro mi mamá te llamó y te dijo que sigo mal por lo de Emiliano. Pero mamá, tranquila, yo voy a estar bien, te lo juro. Sí, mi amor, lo sé. Me puse sentimental, pero todo va a estar bien. Bueno, oye, muchísimas gracias por venir. En serio que ninguna de mis amigas ha venido a visitarme. Y tú sí, eres muy especial, Mónica. Gracias. Bebí demasiado. ¿La esposa de Lopecita? ¿Tu asistente? Ese mismo licenciado. Si lo recuerda, también debe recordar lo bien que se llevaba con su mujer. Elena, ¿quieres que...? Es que Justino era tan servicial con su jefa que los dos se llevaban de maravilla. Decían que eran la pareja ideal en el juzgado. La verdad no entiendo qué hace aquí, pero si vino a buscar trabajo para su marido, no es en el momento ni el lugar. No, licenciado, yo no vengo a pedir trabajo. Mónica, por favor, le agradezco que se marche. Yo tengo muchas cosas que hacer y mi mujer en su estado no puede atenderla. María está embarazada. ¿Está embarazada? Valeria, yo tengo cosas que hacer, luego te veo. ¿Y de quién se supone que estás embarazada, Valeria? ¿De tu marido o del mío? ¿Te sientes mejor? No. Hasta que no sepa la verdad de todo esto no me voy a sentir mejor. Bueno, si quieres te puedo dar un calmante. No, Adolfo, no hay nada que me calme. No puedo olvidar la mirada nerviosa de la señora Regina. Su llanto, cómo temblaban sus manos. Es que no viste cómo se ponía cada vez que le hacía una pregunta. Sí. Evitó que esculcara yo en el pasado a esas personas. Al final, no sé, la neta, sí estoy equivocada. Si Altagracia no es mi madre, ¿por qué Regina no lo negó? Rosalba, necesito hablar con mi hermana. ¿La puede llamar, por favor? Pero la dueña está en su recámara, señora. Ah, perfecto, entonces yo subo a buscarla, gracias. No, no, señora, por favor. Es que la dueña no está sola. ¿Cómo que no está sola? ¿Con quién está? ¿Cómo quisiera poder borrar todo lo malo que te hicieron? No hables. No hables, me da tanto miedo cuando hablas. Si hablo es para que sepas que no puedo olvidarme de ti. Y eso es lo único que quiero que recuerdes. Sí, pero también sé que no soy la única mujer en tu vida. El amor es muy complicado, Altagracia. A veces... A veces es inevitable. Yo soy la mujer para ti, ¿verdad? Jamás podrás ser mío justamente porque... porque soy mucha sola vez. Conmigo eres una sola. Una. que muy pocas personas conocen. No, no, no quiero ser una sola. Una mujer que esté contigo con nadie más. Suscríbete. Tus caras. Entonces, por ac APPLAUSE Sí, así de Antonio. Nos そ its ranotés. Deine technotica todo el mundo. En torno a elegir de ti, ¿verdad? Y ya está. Patriona una mía su propia, por favoritas. Periodo. Forte buenos días. Gracias por ver el video 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 Es asunto mío ¿Qué quieres? ¿A qué viniste? ¿Qué quieres? Vine a decirle a tu marido que tú y Justino se andan revolcando Pero veo que ahora no solo guardo un secreto, sino dos Necesito lana ¿Qué crees? No tengo dinero Justamente mi esposo acaba de congelarme las cuentas por un asunto con Diego, mi hijo Pues a mí me valen tus broncas familiares Yo también tengo y voy a resolverlas Así que ándale, voy a buscar con qué pagarme para que me quede callada Se ve que en esta casa hay muchas cosas de valor No, siéntate Estás de tu casa Gracias Te dije que arrancaras imbécil ¿O qué? ¿Piensas que estoy jugando? No, no, no No, 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 para nada Pero mira, deja que Mónica se baje y llevan a mí No, no, no Yo, 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 yo me he quedado Tú no tienes nada que ver Gabino, por favor A ver, ¿y qué dicen los dos, eh? Dejen de hablar como si fueran marido o mujer, ¿eh? Protegiéndoselo uno al otro Ustedes no son nada Dóguelo, por favor, no hagas esto, ¿quieres? Sus celulares Pásenme sus teléfonos, ¿ya? Toma ¿Qué está? ¿Ahora sí? Ok ¿Dónde te voy a decirme? Ok, ¿a dónde vamos? ¿A dónde vamos? A donde yo te diga, ¿eh? Imbécil Vas a seguir todas mis indicaciones Aquí yo mando Y tú obedeces Es lo único que tienen que saber Y es que todo fue mi culpa Porque yo no debía haber ido a encontrarme con ese hombre Porque yo ya no quería que me despreciara Era lo único que quería No debía haber aceptado esa bebida Esa bebida tenía la droga ¿Cómo ibas a saberlo, hija? Escúchame, Lidia Tú tienes que levantar la cara Porque Braulio Padilla es un cobarde Es un desgraciado que no sabe conseguir las cosas más que con violencia A mí una vez ese imbécil me golpeó por mis problemas con Altagracia Y yo cometí el grave error de no denunciar No fue tu culpa, Lidia No es tu culpa Es un degenerado que anda suelto La última vez que vimos a Jimena Iba a verlo a él Y desde entonces no sabemos de ella Se le puede hacer mucho más daño a más mujeres Resenia, tiene razón, lo tienes que denunciar ¿Cómo lo voy a denunciar? ¿Quién me va a creer si nadie me creyó cuando me atropellaron? Y ahora menos, menos Porque entonces abusó de mí y yo no puse resistencia Hay maneras, Lidia Yo no soy médico ni abogado, pero hay maneras Mi hija aclara que en paz descanse Pues tampoco quiso denunciar a su marido Era su esposo y ella pensaba que tenía que hacer todo lo que le dijera Está muerta por no hablar, por quedarse callada Todas las mujeres podemos ser víctimas de hombres abusivos Solo basta un minuto para que nos cambie la vida Un minuto de distracción y te ponen la droga en la bebida Un minuto en el que no retrocedes y te dejas que te peguen Un minuto en el que dices no Pero ellos creen que sí Hay que detener a Braulio ¿Y qué puedo hacer? ¿Yo qué podía hacer? Ya sé, le voy a hablar a Saúl para que nos apoye Está bien, está bien Lidia, perdóname, pero no te cambies de ropa No te bañes A mí me da mucha pena lo que te está pasando, mi hijita Pero cualquier prueba puede servir para que mandemos al infierno a ese tipo Yo no sé qué decir Siempre pensé que tenías una vida perfecta 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 es tu vida, que tienes una familia normal Lo que le hizo tu papá a tu novia Fue lo último que me hizo Su último golpe, su última porquería Él siempre me odió, Marcos, siempre Y por mucho tiempo yo pensé que el culpable era yo Y no, ahora me doy cuenta de que no Ya no quiero saber nada con él Y no me importa que sea mi papá Ya no lo es Voy a hacerme a la idea de que está muerto ¿Y Lidia? ¿A ella tampoco la vas a perdonar? Porque si las cosas pasaron como ella te contó No fue su culpa ¿Tu papá la drogó? No sé No sé qué voy a hacer Si tú encontraras a la mujer que amas con tu papá en la cama de un hotel ¿Y qué harías? ¿Podrías seguir adelante como si nada hubiera pasado? No No creo Al menos necesitaría un tiempo ¿Unto tiempo se necesita para superar algo así? No creo que pueda, no creo Mi papá destruyó lo que Lidia y yo teníamos Y la verdad es que no creo que vuelva a verla igual nunca ¿Tú crees que si nos quedamos aquí para siempre Alguien vendrá a buscarnos? No lo sé Supongo que mi madre se preocuparía Las madres siempre ven a sus hijos como niños, ¿no? ¿Y tú nunca has pensado en tener... No, no hablemos de eso Sí Tienes razón Yo hablo y todo comienza a enredarse Te pregunto porque yo sé cuánto quieres a tu sobrina Sí Sí, Isabel, es muy importante para mí Por eso creo que serías una madre estupenda ¿Tú crees? Eres un hombre extraño, Saola Aguirre Cuando no me ves como un asesino en serie Me ves como una buena madre ¿Por qué me contestas? Porque estoy contigo Te conozco No tardas en comenzar a hacerme preguntas Sí, sí me conoces En verdad no sabes nada de Daniel Llamas Quien sea debe ser urgente ¿Por qué? ¿Por qué no contestas de una vez? Bueno, es mi mamá ¿Ves? Hablando de ella Y la leona cuidando a su cachorrito Hola, mamá Saúl Saúl, tengo rato llamándote Lidia te necesita y es muy urgente, hijo ¿Lidia? ¿Qué pasó? Pues está en problemas graves Necesita un abogado Y pues quién mejor que tú Nosotras vamos saliendo a la delegación Te esperamos allá ¿Qué? ¿Algo malo? Lidia está en problemas Y parece que es algo grave Pero no sé, mi mamá no me dijo Qué fue lo que le pasó ¿Ves aquel carro que está allá? Deshazte de él cuanto antes Puedo hacerlo hoy mismo si quiere Pero le va a costar un poco extra ¿Cómo un poco extra? ¿Qué me está chantajeando? Eso no fue lo que hablamos tú y yo por teléfono No te pienso dar ni un peso más No, yo le di el precio normal que cobramos aquí por librarnos de la chatarra Pero viendo su coche pareciera que quiere librarse de algo más Tú desapareces Que no quede nada Si no el que va a quedar hecho por lo vas a ser tú Nada es para siempre Y si vale la pena Con más razón desaparece No, a ver Me voy porque necesitan Me ayuda Igual sí voy a regresar Tú y yo tenemos mucho que platicar todavía Si regresas para hablar Entonces mejor no vengas Alta gracias Yo necesito que confíes en mí El asunto de los monkeys va a salir a la luz de un momento a otro Y tú no puedes seguir manejándolo con intrigas Es que no son intrigas Se trata de mi vida personal Bueno, yo soy parte de tu vida personal, ¿o no? Altagracia, te estaba esperando Hola, Saúl No esperaba verte otra vez en esta casa Regina, yo... No, tienes que dar explicaciones de nada Tú ya no estás con Mónica Así que eres un hombre libre ¿Y tú? Si viniste a hablar de Isabela Después de la forma en cómo me trató Quiero que ella venga personalmente a disculparse Pues no vengo a hablar de ella Con permiso, yo ya me iba Nunca voy a entender tu relación con Saúl Por lo que veo es incontrolable No, no, es para que la entiendas A eso viniste a criticarme ¿Qué no te bastó con presenciar cómo Felipe El ridículo de Felipe me corrió de su casa? Es que no moviste un dedo para evitarlo Bueno, es que no vengo a hablar de eso Vengo a hablarte de Mónica ¿Qué pasa con Mónica? Mónica ya sabe que eres su madre No, 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 no Gracias.